¿Qué tal? Soy Claudio Barragán y los invito a esta, a mi muestra Arde Troya espero que les guste muchas gracias por venir y se corta ahí posiblemente sea la primera vez en que estoy tan tomado en una muestra por un tema por un tema de la historia y de la mitología en general mi manera de trabajar es más como un artista moderno en donde lo que privilegio es el desarrollo de procedimientos propios de trabajo que en general es lo inverso de lo que se hace generalmente porque la mayoría de las veces los artistas lo que quieren es imaginar una forma y después buscar en la biblioteca la historia, las técnicas que les sirvan para representarla mi búsqueda casi siempre va en el otro sentido en imaginar manera de trabajar y en que la forma resultante sea el testimonio de esa manera de trabajar ahí está el fantasma es uno de los tres caballos que forman parte de la exposición uno de los tres caballos de Troya yo creo que los títulos de la obra en vez de cosificar la obra deben partir en diferentes sentidos como para ayudar a la diversificación de las interpretaciones yo creo que muchas veces la gente ve cosas propias que incluso el artista no ha visto o no ha tenido en cuenta y posiblemente el arte sea una de las disciplinas donde más interpretaciones se pueden hacer sobre un mismo fenómeno por eso para mí es fundamental Picasso Picasso tenía un modelo y lo dibujaba y lo dibujaba diez veces mirándolo y después lo volvía a dibujar diez veces mirando el papel sin mirar el modelo y después lo volvía a dibujar diez veces con los ojos cerrados y el resultado de todas esas diferentes maneras de trabajar eran cosas abría constantemente campo de trabajo y de investigación el sueño de nadie nadie era uno de los nombres de Ulises cuando él ataca con la estaca a Polifemo al cíclope al monstruo de un solo ojo este le pregunta el nombre ¿quién eres tú que me has dejado ciego? mi nombre es nadie le dice Ulises de esa manera cuando los otros cíclopes vienen a ayudarlo y le preguntan ¿quién te ha atacado? nadie me atacó dice Polifemo yo siempre me moví así provocando cuestiones nuevas en la manera de usar los instrumentos las máquinas poniendo trampas o bueno armando trabajando más que persiguiendo una forma persiguiendo una manera propia de trabajar creando procesos técnicas en el campo de batalla nuestro ejército es invencible pero por nueve años hemos tratado de escalar las puertas de Troyes sin suficiencia ¿y eso? quiero luchar los trojanes dentro de esas puertas bueno pero ¿cómo lo haré? ¿por qué tomar este objeto? claro que me debería de ¿por qué tomar a tu casa? sí pero ¿por qué lo haría de decir? ¿por qué habría tomado de tu casa de tu casa propósito construir un hueso un hueso un hueso un hueso un hueso para que haya un montón de hombres Y ahora tendré el tiempo y el material para hacerlo. A la imposibilidad de entrar en las murallas de Troya decide fabricar este fabuloso engaño de un caballo hueco preñado de muerte, lleno de guerreros que van a atacar a traición. Y además, en este caso se ve que todas las máscaras, las caras, no me gusta decirle máscaras porque justamente cosifica, va en un solo sentido. Que yo hice, en realidad son todas caballos de Troya, están construidas como el caballo de Troya, son huecos, tienen algo adentro, son estructuras que sostienen una piel que las recubre. Y lo más importante posiblemente que está en el interior no se ve. Hay una serie de trabajos chicos como El hijo del caballo o El que ordena la hueste, que aluden al poema y que están en la línea de cosas que yo vengo haciendo desde antes. ¿Qué es lo que se ve? Va descubriendo constantemente un mundo que es cada vez más rico y que es muy difícil salir. El juicio de París, bueno, se refiere obviamente a cuando París tiene que elegir entre las tres diosas más importantes, Cera, Atenea y Afrodita, y ahí se desencadena todos los sucesos que vienen después y que terminan con Troya ardiendo. La manera de referirme a las diosas fue poniendo monedas con personajes. En el caso de Hera, la esposa de Zeus, la diosa más poderosa, se me ocurrió representarla con una moneda, una libra esterlina que trae a la reina de Inglaterra, posiblemente en algún momento casi la dueña del mundo. Atenea, la diosa de la guerra, de las batallas, que le promete a París triunfar todas las batallas, está representada en este caso por Eva Perón. Y después hay una moneda italiana de una chica muy hermosa, pero que está en el lugar de Afrodita, que le promete a París, en el caso de que la alija, el amor de la mujer más hermosa que existía, que era Elena. Recuerdo cuando era chico, vivimos un año en España, yo tenía seis años. Fuimos a ver una película que se llamaba Elena de Troya, era una superproducción de Hollywood y de Chinechita. Yo nunca había visto una cosa tan impresionante, con tantos extras, era un espectáculo grandioso. El caballo era maravilloso, las escenas del combate, sobre todo entre Héctor y Aquiles, eran sobrecogedoras. Héctor es un tipo que lucha por su país y por su familia, por su hijo, por su mujer, por sus padres. Él cuando va a pelear con Aquiles sabe que va a morir, porque Aquiles es inexpugnable. Héctor sabe que va a morir y sin embargo va y lucha y muere porque sabe que aquello por lo que está peleando vale su muerte. Que en este caso es un caballo diferente a los otros. Es un caballo diferente porque quizás sea el caballo de Troya menos caballo de Troya. No está estático, no está parado en las cuatro patas. Es el que más problemas de resolución me trajo, porque está apoyado en dos patas y media. Hubo que resolver un montón de cuestiones de equilibrio, de resistencia. Y es posiblemente el más alegórico de todos. Casi se parece a los caballos que vemos en las plazas, monumentos de homenaje a este o a otro general, pero sin el jinete. En general cuando se habla de la idea de un artista, se confunde y se lo confunde con ideas que tienen que ver con otros ámbitos del trabajo humano. Bueno, yo cuando hablo de ideas en el campo del arte, de la escultura, en este caso, pienso que es una idea para un escultor o para un pintor. Hace poco estaba leyendo un libro sobre Rembrandt y es un libro que escribió un contemporáneo de Rembrandt. Y conversó durante 20 años con Rembrandt. Y Rembrandt le explica por qué pinta lo que pinta. Y le dice, yo cuando pinto tu retrato, no me interesa tu nariz, me interesa el aire que hay entre tu nariz y yo que te pinto. Para mí eso es la explicación más redonda de lo que es la idea de un pintor. Y le aclara, me dijeron que en España hay alguien que lo consiguió. ¿Cómo se llama? Dice, Velázquez, creo. Lo oculto en el caballo es otra pieza de las que tradicionalmente vengo haciendo desde antes de esta muestra y que acompaña a esta muestra igual que esta. Odioso odiseo. Odioso odiseo de odioso porque es el tipo que va preparando todo, o que va con un doble pensamiento haciendo entrar a los otros donde él quiere que entren, ¿no? En el caballo. Zeus sonriente. Zeus es el rey de los dioses. Es el más poderoso, Zeus el que lleva la égida, Zeus el dueño del rayo. Siempre está muy interesado por la justicia y por el orden y por lo equitativo. Él sigue desde el Olimpo el desarrollo de la guerra y no solo de la guerra entre los hombres, sino la guerra entre los dioses. Entonces, él tiene que ir resolviendo todas esas cuestiones y mantener el equilibrio entre unos y otros, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mi obra, que la hayan disfrutado como yo la disfruté haciéndola y que les dé ganas de leer a Homero. ¡Gracias!